Bienvenidos a TV Crecer Web, mi nombre es Daniela Fernández, estoy junto al Dr. Diego Montes de Oca y estamos hablando de niños y niñas de 11 años. Hoy, ¿qué hacemos con el deporte y la prevención de beneficios? Hoy les voy a contar un poco cuáles son los beneficios del deporte en los chicos de la edad de ustedes. Hoy es bien sabido que el deporte tiene varios beneficios. En principio, controlar el peso, después puede ser también disminuir la presión arterial, mejorar el perfil lipídico, esto quiere decir mejorar el colesterol y los triglicéridos, mejorar la glucemia, el azúcar en la sangre, o sea que disminuye el riesgo de la diabetes. También se sabe que disminuye la posibilidad de tener ciertos cánceres y además tiene un efecto para mí, a mi entender, maravilloso sobre la esfera psicosocial. El deporte mejora todo lo que tiene que ver con la autoconfianza, la autoestima y después transmite ciertos valores que realmente creo que es el mejor medio, el mejor vehículo para hacerlo. Para hacer deporte es fundamental tener un acto físico del pediatra. El pediatra tiene que revisar al paciente, tiene que saber si tiene alguna enfermedad, alguna condición preexistente que pueda poner en riesgo la salud del chico en la práctica deportiva. Está muy discutido hoy el uso de la evaluación cardiológica, el electrocardiograma precompetitivo, yo estoy a favor de eso, hay muchas sociedades científicas que todavía no lo incorporan, pero creo que hay que hacerlo. Entonces básicamente para ser una actividad física recreativa, no estamos hablando de alto rendimiento, hay que contar con el aval del médico.